Este domingo llega la Copa del Rey a Televisión Canaria. Por la mañana, Lealtad de Villaviciosa, Club Deportivo Tenerife, con conexiones en directo con el Atlético Paso Real Murcia. Y por la tarde, Teruel Unión Deportiva Las Palmas. Este domingo nuestros equipos juegan la Copa del Rey en Televisión. Canaria.